Televisión local de Miraflores Sevilla capital La librería de los sueños Un programa de Jorge Pérez Para Radio Miraflores Sevilla Y TLM Televisión local Miraflores Sevilla Yo te solía montar y sin salir del salón Recorríamos el mundo caballito de cartón Pasábamos por los valles Recorríamos praderas Subíamos las montañas sobre suelos de madera Galopábamos al viento Perseguidos por los malos Que por más que nos seguían No podían alcanzarnos Cruzábamos los arroyos Caminábamos de día Descansábamos la noche junto a una hoguera encendida No sé si te acuerdas tú Caballito de cartón De las santanzas vividas sin salir de mi salón Saludos especiales principalmente a la audiencia de televisión local de Miraflores Ya que la librería de los sueños se emite en su primera edición Vía televisión Aunque para la audiencia de Radio Miraflores Sevilla Pues ya es un habitué Ya vamos en la 43ª edición Y como siempre Hablamos de libros Hablamos de escritores Como siempre decimos O libro es siempre el sueño de alguien Y no nasce de generación espontánea Hay siempre una persona por detrás Y en este programa Nos preocupamos en presentar los libros Pero también En conocer la persona Que está detrás del libro Hoy nos acompaña Esteban Provencio Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes En primer lugar Muchas gracias Por la disponibilidad Por estar con nosotros Se disponibilizan en este Primero Directo Radio Televisión Al revés Gracias a vosotros Por invitarme Bueno Las gracias las tenemos que dar siempre A los artistas Porque es el arte que hace mover el mundo Alguien habría dicho Y Enfim Suena muy bien Nos días de hoy Suena muy bien Esteban Provencio Nos viene a presentar su libro Acaricio las Estrellas Y ahí iremos a hablar de él Pero primero queremos saber Quién es Esteban Provencio Esteban Hablamos un poco De tu vida Antes de De entrar En un literario Donde has nacido Donde has pasado Tu infancia Cuéntame todo Pues Mira Yo soy Un periodista Voy a Alcanzar Esa edad Crítica Del medio siglo Nací en Guadalajara Aquí cerquita Muy cerquita De Madrid Y Y Bueno pues Me incliné por el ramo Del periodismo Un poco por Por esa idea Romántica No sé si Os acordáis Quizás los de más edad Se acuerden De una serie mítica Que se llamaba Lou Grand Serie de televisión Y Y bueno Por esas lecturas Y tal Me gustaba mucho escribir Y Y bueno pues Estudié periodismo Y aquí en En mi ciudad En Guadalajara Pues Es donde he desarrollado Toda Toda mi Mi carrera He estado Trabajando En periódicos En prensa escrita Cuando todavía No había internet He estado trabajando En prensa escrita He estado trabajando En radio He estado trabajando Incluso en televisión O una televisión Pequeñita Que ya desapareció Bueno Presentando los informativos Me lo pasé Muy bien Muy bien Pero ahí puedes ver Las interioridades De la televisión Y bueno pues Luego pues Tuve una fase De divorcio Con el mundo De la comunicación Cuando ya acabas Un poco harto Y estuve Bueno pues En otras tareas De la vida Ahora he vuelto Y es en ese En ese cambio Cuando me surge Un poco La La vena literaria Uno descubre Dice Bueno si yo antes Cuando era pequeño Escribía poesía Y de repente Dice Pues voy a tratar De recuperar un poco Y bueno Me puse a escribir A escribir A escribir Y yo cuando tenía Muchos Muchas Poemas Pero que Las escribía Sin ningún orden Ni concierto Les ponía Poesía uno Poesía dos Poesía tres Cuando tenía muchas Me da por repasarlas Y vi que algunas Tenían una temática infantil Y vi que algunas Se podían Se podían reunir Digo Ah pues si aquí Se podría sacar un libro Y entonces Animado por Por mi mujer Por mi esposa Que es ilustradora Ah pues Empezamos Y ahí empezó Un proceso Que uno pensaba Que era más corto El proceso De composición De un libro De maquetación Es un proceso Iba a decirte Dios Es un proceso Difícil Lento Porque Ya lo tienes hecho Y luego dices Es que esta poesía Aquí no Es como una mosca En la leche No Lo tienes que quitar Esto tal Esto cual Pero bueno La verdad es que fue Un proceso Acompañado de mi mujer Muy muy bonito Ella Me dijo No mira Esta poesía Tiene que ir aquí Esta poesía Tiene que ir allá Y después de mucho tiempo Pues logramos publicarlo Fue una satisfacción Yo todavía no me considero Escritor Solo he publicado esto Pero la verdad Es que es una satisfacción Es un libro De poesía infantil Que recoge Mis vivencias De cuando uno Era pequeño Es quizá también Un proceso De curación O de conexión Con mi niño interior Y bueno Puede servir A los niños pequeños Pero fíjate Que incluso Los niños mayores Me han dicho Que les han servido Para Para congraciarse Lo que me ha pasado A mí Con el niño Interior Porque todos Llevamos un niño Interior Por muy mayores Que seamos Y bueno Pues la verdad Es que uno Está muy Muy contento El libro Pues se va vendiendo Poquito a poco Y ya estamos Preparando un segundo Que bueno Van más o menos En la misma línea Ya vamos por ahí A mí me gustaría Ir un poquito atrás Sí Siempre me dicen Los escritores Que para Para ser Para escribir Antes hay que ser Un buen lector ¿Qué tipo de literatura Leíos tú En tu juventud En tu adolescencia? ¿Qué tipo de libros Te han marcado? ¿Te acuerdas de decir Uno o dos títulos Que se han marcado? Sí Por ejemplo Yo leía mucho La colección Del barco de vapor Cuando Bueno Se inauguró La biblioteca Una pequeña biblioteca En el colegio Luego se inauguró La biblioteca Del pueblo Me acuerdo El primer libro Que saqué Lo saqué al azar Leí El camino De Miguel de Libes Pero lo saqué al azar Me encantó Y el primer libro Que leí En la biblioteca Que nos obligaron A leer Fue precioso Fue Platero y yo Y luego Pues eran libros Muy bonitos De Que recuerdo Con muchísimo cariño Los libros Del barco de vapor La hija Del espantapájaros Fray Perico Y su borrico Charcos en el camino Son libros Muy Que hacen Muy bien Su función Y que de hecho Alguna vez Los he vuelto a leer De mayor Por ese cariño Que les tengo Entonces Pues enganchan Mucho Al niño A la niña Y hacen De Iba a decir Quizás no es la palabra Como cero Entonces Crean esa afición Lectora Y me acuerdo Como uno de los momentos Que es un Es un poema Que Que He puesto en el libro Como uno de los momentos Más especiales Para mí Los viernes Por Por la noche Cuando mis padres Se quedaban viendo La televisión Yo tenía el cuarto Al lado Y escuchaba a mis padres Viendo la televisión Escuchándolo Entonces yo me metí En la cama Por la tarde Había ido a la biblioteca Y había Tomado prestados Varios álbumes Pues normalmente De Asterix y Abelis Uno de Luke y Luke Entonces yo me metía En la cama Apagaba la luz Me tapaba con las sábanas Y cogía una linterna Y entonces Leía Luke y Luke O leía Asterix y Abelis Y era una cosa Mágica Porque Apagas la luz Del mundo exterior Y el mundo exterior Ya no existe Para ti Y estás tú En la pequeña aldea Gala Rodeado De los romanos Y estás dentro No estás leyendo Tú estás dentro Y es algo mágico Para mí Eso es Algo Que realmente Me ha quedado Muy metido Dentro O sea El poder De la lectura De transportarte A esos mundos Entonces Bueno Luego Según vas creciendo Me acuerdo De libros Como La historia Interminable ¿Cómo se llamaba? Bueno Luego hay otros Es que ya se me van Los nombres ¿Sabes lo que me ha pasado? Es que Yo he sido Y sigo siendo Una persona Muy inconstante Con las lecturas Yo comienzo Un libro Quizá no debería Decir esto aquí Yo comienzo Un libro Y si los primeros Tres Cuatro páginas No me atrapan Lo dejo Entonces Me tiene que Me tiene que Atrapar mucho ¿No? Entonces Pues por ejemplo Con La historia Interminable Disfruté muchísimo ¿Alguna vez He intentado Hacer una lista De todos Los libros Que me he leído? Imposible Porque ya se me han olvidado Los títulos Y tal Pero Pero bueno He leído de todo De todo De todo Poesía mucha Ahí Quería llegar También Para una persona Con un poco De tu currículo De vida Principalmente Profesional ¿No se te apreenda La primera Que te declinases Por la poesía Infantil Como tú le dices La llamas ¿Por qué Y no Este tipo De poesía Y no otro Mas No sé Mas profundo No sé No quiere decir Que la poesía Que te diga Que la poesía Bueno mira De hecho Es que Cuando yo me puse A escribir Poesía Pues Una poesía Me salía Dedicada A mi padre Otra poesía Me salía Dedicada A la A la despoblación Rural Otra Y otra A los niños Entonces Me fui Y yo tengo Un libro Dedicado A todo ese tipo De cosas Que es Poesía Más dedicada A los adultos Incluso Dedicada A temas eróticos O sexuales Directamente Entonces Yo tengo Un libro Pero lo intenté Publicar Y Era complicado Era complicado Entonces Bueno Ahí lo tengo Espero publicarlo Algún día Pero luego Bueno pues Seguí viendo Entonces Cuando me di cuenta Que también Tenía uno Infantil Digo ¿Por qué no? Porque La poesía infantil Ni es Ni más Ni menos Que la poesía Y vi que era Más fácil Vi que era más fácil Publicarlo Y con el apoyo Ya te digo De mi mujer Podía tener Más salida Y la verdad Es que Bueno pues Es como un semillero Como una Como una cantera Como en los equipos De fútbol Hacer lectores Y creo que es una labor Muy bonita Es una labor Muy bonita Entonces Me incliné Por esto Si hubiera sacado El anterior libro También hubiera hecho este Porque Me ha dado una satisfacción Muy muy grande Y a lo mejor Cuando he presentado Los libros Pues que se levante Un niño Y me pregunte Tal Y me pregunte No sé qué El contacto Con los pequeños Es impresionante Es muy satisfactorio Entonces O sea Publicar una cosa A mí la experiencia Especialización No sé No me gusta Especializar mental Y especial Si puedes hacer Las dos cosas ¿Por qué no? Bien Gracias Burrito de flauta Orejas de lana Oso de juguete Trotar de ilusión Burro de mi alma Zanahoria y palo Ojos de azabache Perdón Juan Ramón Burrito de carga Atado a la noria Blanco Gris o negro Pintado o marrón Sancho en su jumento Burro no me insultes Te quiero platero Gracias Juan Ramón Verás Subtitel Man Gris o Y fue difícil publicar este libro. Antes de eso, Acarición a las Estreñas. ¿Por qué este nombre? Entonces, cuando llegaba el verano, mi madre, yo que vivía en un pueblo de unos 10.000 habitantes, 15.000, pues mi madre me llevaba a ese pueblo para que pasara el verano con mis abuelos. Tenía unos 90 habitantes. Y como yo, pues éramos muchos los niños. Y ese era el verano de la libertad. Me despertaba, todos los niños teníamos bicicleta, íbamos al río, a bañarnos en el río, a subir árboles, a robarle los tomates al señor del huerto y a escapar del señor del huerto, a subir a la montaña. Y así tres meses. Y eso era la libertad absoluta. Todavía tengo amigos. Y eso ha creado en mí algo muy profundo. Entonces, una de las cosas que hacíamos era por las noches tumbarnos sobre la hierba, que es un cielo puro, no tiene contaminación lumínica, y mirar las estrellas. Y parece que las podías coger. Alzabas la mano, parece que podías. Y entonces, muchas de esas cosas las he reflejado en el libro. Y una historia es cuando hacíamos eso, de ir a coger las estrellas, acariciarlas. Y bueno, ha surgido, porque la ilustración, si me permites, mira, puedo, mira, esta es la portada, y ahí está el niño pequeño acariciando las estrellas. Luego tengo varios poemas que también se refieren a eso. Pero me pareció que será un tema muy bonito. Y ya te digo que luego tengo otras historias que me han pasado en el pueblo o que me han pasado aquí. Como antes, por ejemplo, no todo estaba construido. Había muchos solares. Llovía mucho. Entonces, a la salida de los colegios había un charco. Y lo primero que hacíamos los niños al salir del colegio es meternos en el charco. Y cuando llegabas a casa, lo primero que hacía tu madre, por favor, meterte a la ducha. Todo ese tipo de cosas es lo que he querido recordar. Aparte de que algunas cosas también me las he inventado. Y una cosa, para la audiencia que nos está escuchando ahora mismo y que está quedando con el gusanito de conocer el libro, ¿cómo puede llegar a este libro? ¿Cómo lo puede comprar? Bueno, pues, se puede comprar en plataformas, en Amazon, en la Casa del Libro, en cualquier plataforma. Se teclea por internet. Acaricio a las estrellas. Esteban Provencio Hernando y te dicen la plataforma que lo tienes y lo puedes pedir. Pero yo siempre digo, Jorge, que es mejor ir a una librería. Que si no lo tienen, te lo van a pedir. Puede tardar uno o dos días. Y yo creo que es mejor porque yo siempre apoyo al comercio local, al comercio de proximidad. Entonces, te lo van a traer. Simplemente tienes que esperar y ya está. Yo creo que es mejor por esa vida. Digo una cosa. Estamos, en fin, pensamos que estamos saliendo de una situación que, directo o indiretamente, toca a todos, que es el caso de la pandemia y de la COVID. ¿Ha influido en ti en la escritura, en el ritmo de escritura, en la temática de escritura? ¿La pandemia ha influido en ti de alguna manera o no? Mira, cuando el COVID, yo ya tenía escrito esto. Nosotros estuvimos encerrados, pero yo no pasé el COVID salvo en una semana. Entonces, esa semana que fui aislado de mi familia, lo que me pasó es que sí me afectó la situación. Emocionalmente, estás todo el rato encerrado en una habitación y sí afecta. Pero a la hora de escribir, no. Lo único que dice, me voy a hacer un blog y me pongo a escribir, a hacer reportajes, un blog que sigo manteniendo hoy día y que sigo haciendo cosas. Pero sí comprendo que haya gente a la que haya afectado en su forma de escribir o en su forma de hacer. Porque, por ejemplo, uno estaba aquí encerrado y hay que salir a comprar. Y salías al supermercado a comprar y a uno le entraba un agobio, querías comprarlo todo rápidamente y irte a casa, volverte a casa. O sea, que ha habido, o sea, la gente no se ha afectado. En cuanto a escritura, no. A mí personalmente, no. Una pregunta que siempre hago a todos los escritores. ¿Encrecio las estrellas? ¿Este título lo has encontrado antes? O sea, ¿has empezado por el título o por el contenido? No, no, yo empecé por el contenido. Es el título de uno de los poemas y entonces me pareció, barajamos varios títulos de varios poemas para ponerle al libro. Y surgió este y creo que es muy bonito. Lo pusimos junto con mi mujer porque esta es una obra donde la poesía la pongo yo, mi mujer pone la ilustración, pero el conjunto lo hemos hecho entre los dos y creo que tiene más suyo que mío, ¿no? Pero fue el contenido y al final le pusimos la envoltura. Muy bien. Otra pregunta que te quiero hacer, porque ya hablamos de tu pasado, de tu presente y claro, hay que hablar del futuro, de tus proyectos de corto o medio plazo, al menos aquello de que se pueda adelantar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes. ¿Qué tienes por favor? ¿Qué tienes de la manga? Pues mira, tengo la idea de volver a, de intentar publicar el libro de poesía más adulta en la que, bueno, pues hablo de todo un poco. O sea, tengo unos sonetos, tengo otros poemas en los que directamente trato de imitar la escritura de Lorca o la de Machado, que son mis poetas favoritos. Entonces ese libro lo tengo ahí y me gustaría en algún momento publicarlo, pero de momento creo que voy a seguir por la escritura infantil. Ya tengo dos libros acabados y no sabemos cuál vamos a publicar primero. Vamos a ir a un formato distinto, con menos poemas y con menos versos en cada página para que prime más el dibujo y sea más atractivo, porque hay que comprender que los niños les atrae más el dibujo y menos la escritura. Hay que combinar las dos cosas. Entonces es que hay que ser muy psicólogo para meter, ir metiendo poco a poco la lectura en la mente infantil. Entonces estamos viendo, pero los libros están escritos. Simplemente hay que darle forma. No sabemos cuánto tardaremos, pero ahí están. Y luego pues tengo que seguir escribiendo, seguir escribiendo sin intención. Y a lo mejor cuando tenga otros 500 poemas escritos sin intención, repaso y digo, ah, pues esto da para otro... Entonces ya publicaremos. Y seguir con mi blog y con estas entrevistas en las que se aprende muchísimo, Jorge, pero muchísimo. Claro que sí. Tú y yo nos conocemos. Sí, estuvimos en Sevilla, por supuesto, me encantó. En la Feria del Libro. En la Feria del Libro de Sevilla, sí. Y puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte, ahora que ya pasó, ya pasaron algunos meses, ¿cómo te sentiste en la Feria del Libro de Sevilla? ¿Cómo la? Pues mira, yo estaba esperando en la Feria del Libro y de repente oigo por los altavoces. Ahora va a firmar el autor Esteban Provencio. Digo, ahí va, si soy yo. Claro, yo digo, soy yo. Entonces yo, claro, una vez cuando publicas, oficialmente ya parece que eres autor. Pero claro, cuando dices, no, 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 no tenías la sensación de ser autor. Entonces, hasta que no firmas tal el primer libro, no te das cuenta. Entonces, bueno, yo no sé, tampoco me sigo considerando. Yo soy, no sé, una persona que escribe sus poesías y le ha dado por publicar. Yo creo que todavía me falta mucho para ser autor. No, 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 no soy, o sea, que tampoco lo hago con, evidentemente, quien escribe le gusta publicar, le gusta dedicar algún libro y que se lo compren, ¿no? Pero no, si yo que sé, si hubiera vendido 100.000, lo mismo tengo donde creérmelo, ¿no? Y he vendido alguno, pero no sé si sigo siendo el mismo. Pero en Sevilla muy bien, me encantó, me encantó Sevilla. Y el hecho de meterte en una caseta y porque tienes que hacer un poco de promoción. Estuve haciendo un poco la serie del libro de Guadalajara, entonces me acordé de Sevilla, cómo lo hacías, para, mira, quiere, tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pues poco a poco, son unas experiencias buenísimas. Es que cualquier experiencia aprendes, aprendes. Si no aprendes de una experiencia, que tienes que ser muy tonto. Para terminar, tengo una pregunta trampa para ti. Así es, vale, vale. Mis oyentes de Radio Miraflor Sevilla están acostumbrados. ¿En este momento qué libro tiene Esteban Provencio en su vida de ti? Ay, mira, ayer me terminé uno, que era el capricho de los dioses, que era, que bueno, no ha estado mal, que era el de una mujer del campo en Estados Unidos, que la nombran embajadora en Rumanía. Qué bueno, sí, ha tenido su... Y ahora me empecé a leer uno de Eduardo Mendoza, que es la increíble historia de... Ay, de un... Ay, de Flavio, de un... Ay, qué mala memoria tengo. De un investigador del Imperio Romano, Eduardo Mendoza, de Plinio Flavio o algo así. Me lo empecé ayer, pero solo he leído dos páginas porque ya me estaba muriendo de sueño. Es que yo suelo escribir, o sea, suelo leer por las noches. Claro, con mucha gente. Sí, 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 sí. Bueno, Esteban, decirte, como digo a todos mis oyentes, que tenemos puertas y ventanas abiertas para tus futuros proyectos. Por favor, muchísimas gracias. Tenemos quien es nuestro contacto y volveremos a hablar porque es siempre muy bueno saber las cosas nuevas a nivel de arte, y en este caso literatura, que acabamos apareciendo porque hace falta en este mundo, hace falta literatura. Hace falta arte en todas sus expresiones, pero principalmente también en la literatura. Que te vaya muy bien en esta caricia de las estrellas. Imagino que el próximo vas a cariciar los planetas, los otros sistemas solares, en fin. Y nosotros encantados de... Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un placer. Un saludo muy grande a Sevilla. Un abrazo. Un abrazo. Mi infancia entre dos laderas sin reloj, que algarabía, rezumaba libertad. Bajar montes, subir eras, rodar por las carreteras sin hora de regresar. En el estanque los patos, en el corral las gallinas, en el monte los conejos y moscas en las cortinas. Caracoles tras la lluvia, meriendas sobre la roca, olmos, huertos y bancales, amigos hasta en la sopa. Bicicletas y balones, caminar sin cantimplora, sin reloj, siempre a deshora. Música 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 La librería de los sueños Un programa de Jorge Pérez para Radio Miraflores Sevilla y TLM, Televisión Local Miraflores Sevilla La librería de los sueños 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 La librería de los sueños